1, 2, 3, 4 2, 3, 4 3, 4, 5 Y si quiero continuar me darás la mano La música hoy no te deja dormir No puedes frenarte Y podrías seguir intentando contenerte Para que estallas Y si tienes que dejarlo todo Y si quieres continuar Te daré la mano Te daré la mano Y si tengo que escapar Y si quiero continuar me darás la mano La música hoy no me deja dormir No quiero que acabe Te daré la mano Te daré la mano Te daré la mano